El chico va a recibir el título de campeona O sea, te gusta este trofeo, ¿no? ¿Lo pondrías en tu estantería? En mi estantería de trofeos Yo sé, yo tengo una vitrina de trofeos Y es verdad que los que resaltan Los que resaltan son los que son diferentes Los que no son el típico trofeo de la copa y tal O el plato, el cilindro de cristal Sí, los tres modelos típicos de trofeo Pues los que destacan son los que son o un jarrotito, o una figura O una ensaladera Una ensaladera, bueno, está bien, pero claro, ahí no llegan Ahí vemos la imagen de una sonriente de Rora Kichikova No sonreye mucho, pero en este caso tiene motivos para hacerlo Una victoria que le puede hacer generar muchísima confianza En el tramo final de Tepolada Ha ganado, la verdad, con muchísima solvencia hoy Sí, sobre todo es verdad que ha habido momentos Que Contabit ha podido hacer más daño Pero no se lo ha permitido, no se lo ha permitido Y por eso se ha hecho la vida a sí misma fácil en este torneo En este partido Y por eso el resultado ha sido quizás más fácil De lo que realmente ha sido el partido Porque sí que ha habido batalla Lo que pasa es que ha estado muy sólida esta mujer Y no ha dejado casi ninguna oportunidad Sin duda, y ahora escucharemos a la cuadra checa Ha dicho una palabra en Estonia Imaginemos que se da gracias Hasta ahí no llegamos Es la única palabra que ha aprendido durante la semana Estaba preparando el discurso en la silla Hice una mezcla de emociones, de sensaciones Que es muy especial para ella también estar con el presidente de Estonia Y agradeciendo toda esta gran semana que ha habido Qué simpática Decía que le costaba arrancarse con el discurso Porque tenía una mezcla de emociones Es cierto que si están por dentro Seguro que están, pero por fuera no se nota Yo creo que se llevan bastante bien Con Sabetri y Chicova Esa sensación Es una pena que la haya ganado en su casa Pero qué se le va a hacer Y bueno, agradeciendo que le hayan devuelto lo mejor De su tenis Sí, eso es Que le haya ayudado a sacar su mejor versión Qué bonita, ¿no? Y a su entrenador Que le vemos ahí En la imagen Es que ha sido muy difícil para llegar aquí Y ganar el trofeo Y agradeciendo también a toda la gente Que ha venido a este recinto Que se ha llenado hoy En esta final Sin lugar a dudas Con un gran ambiente Y que ha vivido un gran ambiente Durante el partido Y que lo han hecho Se ha sentido muy agradable, ¿no? Y jugar contra una jugadora de casa Bueno, pues Sí, bueno, pues interesante Sí, porque es cierto que Están muy volcados con su jugadora local Y aún así Les agradece muchísimo El apoyo y el ambiente Y que ha sido muy feliz Sí, sí Todo el mundo está haciendo Así que Hay tantas personas No, y también, bueno También ese mensaje Para los voluntarios Para todos los trabajadores Que han hecho posible este torneo Y que ha cuidado mucho De las entrevistas Durante toda la semana Y también, bueno La tiene para todos Sí, sí Le ha encantado la ciudad 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 Pero tengo que mencionarlo De nuevo Me encanta la ciudad Porque me recuerda A lot A Praga Ah, que le recuerda A Praga La ciudad de Tallín Le recuerda a casa Es bonito Esta comparación A la de la jugadora checa Que le recuerda Tallín a Praga Así que por supuesto Va a venir el año que viene Intensante también Para los cenistas Que viven todo el día Montados en un avión Que viven en aeropuertos Pues sentirse en casa Pues siempre es Un plus Desde luego que sí Y esa es la imagen Emocionado Desde luego El entrenador De Borrante Chicova Y con esto Laura Vamos a ir despidiéndonos Con un partido De primer nivel Y una jugadora También importante Un encuentro Magnífico Van ahis F F Quis Quis